43 minutos y medio, primer tiempo, 1-1 está el partido. Otra vez está el jugador Celaya en el área de River. Otra vez señas del arquero Barbero. Bontempo y el centro, lindo centro. Barbero, señoras y señores. Se lo pierde Celaya a un centro extraordinario del zurdo Bontempo. La encontró Barbero, esto sigue 1-1. ¿Cómo ganó la pelota allí al lugar asignado? Inmóviles los defensores. Lo suelta Banchioni, no puede ver Tolo, lo miran. ¿Qué pelota?